De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Terminamos hermano, hermano querido Terminamos el mes Y terminamos, dijéramos, esta cuarema Porque ya mañana comienza jueves santo Hemos estado todo este mes Ya hoy día estoy livianita Porque ya le entregué al Señor todo Él me ha ayudado, me he podido dominar Soy menos egoísta Menos orgullosa Menos soberbia Menos impaciente Menos iracunda Menos mentirosa Menos Porque hasta el día que el Señor nos venga a buscar Vamos a ir cambiando hermano, hermano querido Entonces no pretendamos decir No, yo no sirvo porque vuelvo a caer Tres veces cayó el Señor Te vas a caer de nuevo Pero lo importante es que nos levantemos Y le pidamos al Señor Esa paz Y ese amor Y ese perdón que necesitamos Y mira Lo que nos dice En Efesios 4.31 Ayúdanos hoy día Como para terminar Y nos vuelva a repetir Algo que Ayúdanos Así que Señor Ayúdanos con tu palabra Para que pueda hoy día Aprender algo nuevo Para ser mejor Amén Amén Mira lo que nos dice Que desaparezca de entre ustedes Toda agresividad Rencor Ira Indignación Injurias Y toda clase De bondad Sean más bien Bondadosos Y compasivos Los unos con los otros Y perdónense Mutuamente Como Dios Los ha perdonado Por medio de Cristo Palabra Nos está haciendo un resumen Hermano Hermano querido Todo Por si no nos ha quedado Algo ahí en el cintero Por si no nos ha quedado Algo en el cintero Nos recuerda Que desaparezca De entre ustedes La agresividad Que vemos hoy día Pura agresividad Me enojo Me pareció algo mal Un gravato Un portazo Agresivo Está dentro Nuestro El rencor La ira La indignación La indignación Me indigna Esto A mí como Me molesta Ya Y toda clase De maldad La mentira Ahí estamos Y que quiere que seamos Bondadosos Compasión Tengamos compasión Con el otro Que lo aceptemos Ya Y que nos Perdonemos Mutuamente Que yo perdone Porque a mí también Me tienen que perdonar Y mira Creo que Esta lectura De ahora Es precisa Para Mañana Para estos días Porque podemos decir Claro Yo si hubiera estado ahí Ah Yo habría Defendido a Jesús Yo no habría estado ahí Diciendo crucifícalo Mira Escucha Con atención Se llama Esta lectura Si yo Hubiera estado allí Lo tengo Que admitir Si hubiera Estado yo allí Entre la multitud Que tu muerte Te pidió Que te crucificó Te hubiera Yo también Clavado en esa cruz Tus manos Mi Jesús Yo fui El que te escupió Y tu costado Hirió Yo fui El que coronó De espinas Y dolor Tu frente Buen Señor Si yo hubiera Estado de pie Allí En la cruz Oyéndote Clamar al Padre Te hubiera Yo también Dejado así Morir Mirándote Sufrir Pensándolo Más bien También Yo estaba allí Yo fui El que te escupió Y tu costado Hirió Yo fui El que coronó De espinas Y dolor Tu frente Buen Señor Buen Señor Yo fui El que te golpeó Y de ti Se burló Yo fui El que te azotó Yo fui Quien hirió Con la lanza Tu corazón Mi Señor También También yo Estaba allí Perdón Señor Que aquí Hermana Hermano Querido Reconozcamos No estuvimos Ahí Hace dos mil Y tantos años Pero hoy día Tú Lo escupes Yo Lo escupo Yo Le pongo La corona La destina Yo Lo azoto Cada vez Que no Actúo Como el que Así que Digámosle Hoy día Yo también Estaba allí Señor Perdóname Señor Aunque Sé que en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en el cielo Tengo una mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello Más allá del sol Yo quiero ser Señor Amado Como el barro En manos del alfarero Rompe mi vida Hazme de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un mazo nuevo Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Somos hijos Bendecidos Padre amado Padre amado Padre amado Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi hogar, más allá del sol. Padre nuestro, buen Dios, Padre de ti, Señor, te bendigo con el corazón. Padre nuestro, buen Dios, Padre del Salvador, a mi gloria, poder y honor. Padre amado, en ti confío, Señor, aquí estoy delante tuyo, yo quiero que tú me mires, Señor, porque necesito de ti. Padre, el que tú amas está enfermo, yo estoy enfermo, Señor, y sé que tú me amas. Yo miro hacia atrás, Señor, y veo en todo mi caminaje tu mano amorosa y tierna, cuidando de mi vida. Solo, Señor, que yo no he sabido mirarte a ti, ni buscarte, ni encontrar consuelo, porque lo he buscado en otros lugares. Mira, Señor, que necesito para mis hijos. Mira, Señor, que necesito de ti para todo aquel que te estoy presentando desde el fondo de mi corazón. Mira, mírame, Señor, con mis llagas abiertas, con mi dolor, con mi soledad, con esta terrible angustia, con la separación de mi esposo, con este matrimonio que se está yendo abajo, Señor, y en ti pongo todas mis esperanzas. Con esta alegría, Señor, que se va porque un hijo se me va. Con esta alegría, Señor, que se pierde porque no he podido encontrar la ternura en el amor de los demás. Padre, Padre amado, mírame porque tu hijo, el que tú amas, está enfermo. Bendito sea, Señor, porque de ti lo espero todo. En tu infinita misericordia, Señor, me escondo, me refugio. Y que tu luz sea para mí, Señor, el refugio de este dolor. Que en ti descanse en toda mi pena, en toda mi amargura, en toda mi enfermedad. Que en ti, Señor, encuentre lo que no he encontrado en el mundo ni en los hombres. Que en ti encuentre, Señor, la paz, el amor, la salud, la liberación. Que en ti pueda mirarme, Señor, y amarme y respetarme, Señor. Los que tú amas, están enfermos. Ven, Señor, ven, Padre, Padre nuestro. Tú que estás en el cielo y en mi corazón, atiende mi súplica. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, y amén.